en el movimiento urbano 98.3 f98 en el tapón a esta hora gracias por la sintonía si usted no nos sigue a través de instagram este es el momento arroba turbo 98 fm y a mí arroba luishow rd sígueme también a través de tiktok arroba luishow rd vamos allá y pronto también en la vuelta estemos estamos en todos los lados si tú quieres el código mío de tenemos tírame para enviártelo por aquí para darte la primicia para que compre adelante aprovecha vamos ya hoy en la que hay sabe que ya hace más de dos años más o menos se viene hablando del tema dentro de lo que es el béisbol profesional o las grandes ligas el tema del pelotero dominicano juan soto hoy se filtra una información de que supuestamente los medias rojas de boston le han ofrecido a juan soto 625 millones de dólares por 13 años a juan soto el número que está en la palestra y que todo el mundo conoce es que juan soto anda en busca de 700 millones de dólares ese es el objetivo de juan claro hay que ver cuál es la oferta que se pueda acercar un poquito más a esa cantidad pero boston está ya ofreciendo 625 millones de dólares eso es mucho dinero pero esa no la pregunta como buen dominicano y como buen conocedor que es usted que va escuchando a turbo 98 98.3 es una pregunta mía que quiero compartir con ustedes y que ustedes me ilustren me digan quizás esté equivocado quizás sea un poco ignorante en la materia pero vale juan soto 700 millones de dólares real real pues está siendo sobrevalorado juan soto con esa cifra 809 971 98 30 respondan usted respondan usted real vale juan soto 700 millones de dólares tira para acá 809 971 98 30 turbo 98 y armó el teligo ahora vale hello buenas hello hello dale bro dale mi hermano para ti vale juan soto 700 millones de dólares real mira mira real 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 si a otari le dieron 600 y pico porque juan soto no puede pedir 700 él es mi dominicano él se lo merece no estoy hablando que si se lo merece estoy diciendo que si lo vale tú entiendes que lo vale lo vale lo vale porque o tani es pitcher y también mateo es un buen picheo que tiene quien un buen bateo un buen bateo un buen bateo que tiene vale juan soto los 700 dices tú que sí que lo vale claro y lo vale ahí está 809 971 98 pero yo creo que usted me explique también porque usted entiende que juan soto vale 700 millones de dólares hello dale mi hermano te escuchamos bienvenido está sobrevalorado porque tú dices que está sobrevalorado explícame eso otani y hasta puede jugar tiene más nivel que soto según tú que por eso es que está sobrevalorado claro que sí dice el 809 971 98 30 de las buenas 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 adelante bienvenido ¿cómo estamos? está sobrevalorado juan soto realmente vale 700 millones de dólares vale algo más de los 700 algo más que algo más de los 700 que explícame el algo que es un algo 730 por ahí un 730 o sea que vale más de 700 si los números están ahí los números ok pero por qué tú sientes que vale más de 700 por los números que están ahí por los números que tiene juan soto claro que lo comparen que lo comparen ahí está por los números por eso dije puedo estar equivocado puedo ser ignorante en el tema pero yo quiero que usted me explique vale juan soto 700 millones de dólares o está sobrevalorado hello adelante pelotero bienvenido dale para acá dime Moisés dale te escuchamos dame la luz a juan soto que le ofrecieron todo eso es porque ahí vale esto y mucho más los numeritos de todos de todos que la pelota se basa en estadística en estadística ok y todo eso ahí tiene mucho más que eso vale más que eso vale más de los 700 claro que sí dice que sí 809 9719830 pero yo quiero que usted me hable de números que me digan los estadistas que están aquí escuchando la emisora que me digan hábleme convénzame a mí de por qué juan soto vale 700 millones o más hello hello adelante buenas tardes se fue dame la otra hello turbo hello buenas tardes buenas tardes hermano mío dónde va dónde viene yo voy bajando de navarrete vamos allá explícame tú vale juan soto 700 millones está sobrevalorado según lo dicho lo vale si me jodas del mundo lo vale ok pero explícame por qué la juventud que tiene los números que ha puesto lo vale los números que tiene y si juan soto es un muchachito es verdad eso hay que decir los muchachitos hermano va a estar más fino la grande línea ahora mismo es Juan Soto eso se envasa seguro eso es Juan Soto se envasa seguro eso es lo que él dice ya estamos hablando que a Otani le dieron los 700 millones verdad el piche batea por este año no te pichó es verdad se lesionó se lesionó nomás pudo batear y cuidado porque se jodió el hombro también en un segundo vale 70809 9719830 hablamos de pelota esta hora en el tapón está sobrevalorado Juan Soto o realmente siente usted que sí que vale los 700 millones de dólares dale bro vale más de ahí ¿por qué vale más de ahí? dime tú la condición de lo que él es como pelotero lo vale dice él hello adelante hermano buenas tardes dale oye el Otani no vale 700 el Otani vale como 7 y medio ¿sabes por qué? el mejor porcentaje espérate el Otani no Juan Soto de más tarde Juan Soto el que uno se pocha de la grande liga entera el que menos el cuarto bate tenía a Juan Soto adelante porque le encontré alguien en base ok Juan Soto no Juan Soto porque te confundiste dijiste Otani no no que digo yo que hasta Otani desearía tener a Juan Soto delante de ah sí el porcentaje de base sí por el porcentaje de bateo sí es verdad y de envasado es verdad tienes razón 8099719830 hablando con los expertos de pelota y república dominicana hello hello dale oye yo digo que Juan Soto vale 800 millones 800 millones vale Juan Soto sí a ti ah pero que tiene esto completo un pelotero completo un pelotero completo dice bueno la gente está aportando que sí que vale más de 700 millones hello buenas hello buenas buenas tardes mi hermano vale Juan Soto 700 millones o está sobrevalorado mi pregunta está ahora en turbo dale lo vale lo vale porque porque lo vale explícame por qué lo vale apuesto su numerito pero que todo el mundo me dice apuesto su numerito pero dígame qué número fue lo que puso Soto hábleme Juan Soto tiene el promedio de bateo en tanto se han basado tantas veces en acabar cuántos horrones a Juan Soto hábleme de estadística hello 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 buenas hello adelante si lo vale lo vale pero por qué está pasado está pasado no 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 porque hello quiero a alguien que me lo explique hello hello vale Juan Soto vale más de 750 millones pero por qué el juego entero se lo echó pero por qué pero por qué pero por qué es que yo quiero que ustedes me digan por qué explíqueme por qué hello 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 buenas turbo dale tú eres que me aplique esta vaina aquí explícame por qué Juan Soto vale 700 millones o más no 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 vale mira por qué no no lo vale Juan Soto no no mira Juan Soto es un buen bateador es mejor bateador sí pero mira lo que pasa él no tiene buena defensa oh y eso todo el mundo lo vio no roba base no roba base es lo único que batea entonces es lo que oye ahora porque superó más de 40 horrones en esta temporada y yo soy de los yankees ok y yo digo la verdad no lo vale no vale porque es un tíger completo no no es lo que la gente sí dime no no que no es lo que la gente dice que es más completo y que es el mejor bateador no no es eso no es eso es que si tú vas a comparar con Otani con el que lo estás comparando ahora mismo Otani se robó más de 50 bases ya Soto no llega ni a 10 Soto no llega ni a 10 robadas ay Dios mío 8099719830 usted que cree vale Juan Soto 700 millones de dólares cuál es el pronóstico de Juan Soto los Rexop de Boston le acaban de ofrecer 625 millones a Soto una de las cifras que se aproxima a los 700 hasta el momento la única que se conoce de las propuestas que se le ha hecho a Soto pero está sobrevalorado Soto o siente usted que realmente sí Juan Soto vale 700 millones de dólares meta mano en mi empresa nota de voz está en Turbo 98.3 ella me dijo que era timidillo